Hola, Teté. Hola, los dos. ¿Acá? ¿Acá? Está llegando Teté Custarot y Dani Mañas el cumpleaños de Mirta Alegre. Teté, por acá, Teté. Una solita. Una solita. A ver, el look, permiso, el horne. Teté, al medio, el horne. Teté, al medio, el horne. Acá, al frente, al frente. Ya estoy grabando. Teté, bueno. Teté, una Mirta. Yo empecé a trabajar, y empecé a... Hace 90 años. ¿Cómo llega a 90 años que dijo la primera vez que cumplía? Bueno, la primera vez que dice los años que cumple. ¿Cómo llega allí Mirta, tan elegante, tan inteligente, tan activa? Es un ser excepcional, yo creo. Absolutamente. Indudablemente ella, su hermana Goldi, su hermano también son un prodigio a la familia, lo que son. Y aparte, bueno, la felicidad de poder compartir esta fiesta y que esté tan bien. ¿Ya llegó ese? Y también compartirlo con los dos hermanos. ¿Qué se le regala a Mirta Teté? Una cartera. Y a Goldi otra también. Mira, esa Mirta y a Goldi. Claro, claro que sí. Y vos que la conoces en la intimidad, ¿qué es lo que más te sorprende? ¿Cómo es la Mirta que no se ve en la tele? No es tan diferente como se ve en la tele. Me sorprende la presencia y lo presente que está con todo el mundo. Cómo está con las redes todo el tiempo, whatsappeando. Tiene Twitter. Está conectada con todo. Y cómo vive para disfrutar. A mí tiene... Eso me encanta. Que tiene una capacidad de disfrute permanente que me parece que es algo que todos tenemos que aprender. Veníamos hablando con Dani. Que trabajó con ella y que la conoce mucho. Y decíamos eso. Hay que aprender de ella. Porque es increíble. ¿Cómo fue la evolución de Mirta a través de los años? Y fue increíble. Porque imaginate que yo la conocí hace 40 años justamente. Y era muy estructurada. Conducía el programa. Se grababa de un día para el otro. Por las dudas alguien dijo algo. Y bueno, esta Mirta de hoy es fabulosa. Rápida. Con mucho humor. Muy dolor. Y en ese tiempo la dejaron crecer como conductora. Hoy no sé si hubiese pasado eso, ¿no? Pero es impresionante la evolución que tuvo. Porque era una actriz que un día la sentaron. De un viernes para el lunes en una mesa por una idea de Romay. ¿Es una conductora que además dirige todo atrás de cámara? Absolutamente. Todo. Todo. Bueno, felicitaciones a ustedes. ¿Qué te da última? A ella. Porque es el color preferido de... Ah, el turquesa es el preferido de Mirta. De Chiquibum. Yo le digo Chiquibum a ella siempre. Y entonces... Bueno, en honor a Chiquibum me puse esto. Gracias, eh. Gracias, eh. Hola, Lorna. ¿Cómo andas? ¿Cómo va? Bien. ¿Empezaste ya vos? Mañana te tengo que ir para que me evalúen en la clínica. Ah, bueno. Espero quedar porque es por... Seguro. ...por mi salud y bueno. Vas a quedar, Lorna. ¿Sabés algo de Susana? Susana está en Miami, ¿sí? Sí, que no viene. Por favor. Gracias, Tete. A ver quién llega. Ah, mira, Sergio Company por aquí. Sergio Company. ¿Crees? 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 Ah, Sergio Company y Marina Dodero. Hacele look. Sergio Company y Marina Dodero.